El Alca se ha encontrado con dos enemigos. Un enemigo a nivel de algunos gobiernos, las posiciones de, yo las calificaría de dignidad nacional brasileñas y de negarse a renunciar a un proyecto de desarrollo nacional del país brasileño. Se ha encontrado con las posiciones también de resistencia argentinas, con alguna resistencia de los países caribeños, defendiendo el principio del trato especial y diferenciado hacia las economías más pequeñas, y la muy importante resistencia venezolana, desde una posición me parece más ideologizada, en el mejor sentido de la palabra, de defensa de una verdadera integración latinoamericana y de propuesta de alternativas frente al Alca. Creo, por otra parte, que estas contradicciones que han estancado el Alca no son nada fáciles de remover. El tema de los subsidios agrícolas, que es donde la hipocresía de la posición oficial norteamericana se revela con más claridad. No veo que hayan posibilidades de cambiar eso. Teniendo en cuenta además que el 2004 es año de campaña electoral en Estados Unidos, ya de hecho esa campaña comenzó. Los intereses que en Estados Unidos son protegidos por los subsidios agrícolas son muy fuertes. Son intereses que eligen representantes y senadores, eligen gobernadores, y tienen fuertes lobbies de presión, que hace muy difícil pensar en que esta política de subsidios agrícolas va a ser cambiada. Entonces, esa política no tiene visos de cambiar. Pero, por otro lado, no podemos creer que el gobierno de Estados Unidos ha aceptado simplemente esta derrota parcial. Están aplicando una nueva táctica, que es la táctica de tratar de presionar a los países que resisten, tratar de cercarlos con una red de acuerdos bilaterales de comercio que los van haciendo, o lo están tratando de hacer, con aquellos gobiernos más complacientes hacia Estados Unidos. No por gusto, comenzaron la reunión de Miami anunciando como un gran suceso que iban a iniciar negociaciones para hacer acuerdos bilaterales de libre comercio con un grupo de países que son Centroamérica, ya una negociación en marcha, el llamado CAFTA, pero, además, abrir negociaciones con Colombia, Perú, un poco después, en un segundo turno, con Bolivia y Ecuador. Por cierto, no se me ocurre pensar qué podrá ganar Bolivia de un acuerdo de esta naturaleza, en la cual lo que está muy presente es el apetito de Estados Unidos hacia el gas boliviano. También República Dominicana está muy interesado en entrar en un acuerdo bilateral de libre comercio. Estos acuerdos bilaterales de libre comercio son, pudiéramos decir, intentos de Estados Unidos por hacer alquitas en miniatura, es decir, alquitas bilaterales con cada uno de estos países. Pero creo que es conveniente apuntar dos cosas. Uno, una suma de alquitas no equivale a un alca. Aquel alca que decíamos al comienzo, ambicioso para encuadrar a 34 países dentro de una misma disciplina neoliberal, con una negociación multilateral, eso no equivale, en modo alguno, a algunos acuerdos bilaterales con los gobiernos más complacientes. Eso, por un lado. En segundo lugar, un alca sin Brasil, sin Argentina, sin Venezuela, por solamente mencionar estos tres países, sencillamente es ya no un alca descafeinado, es... Es un no alca. ...como algún funcionario argentino declara en uno de los cables, es algo así como el esqueleto del alca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!